De esta placa que recuerda a don Alfredo, no solamente bendecir la placa, sino justamente lo que significa la placa, ¿no? El recuerdo de una persona que trabajó, que luchó, que construyó en una institución como es el Club, otra institución que hoy sigue adelante después de 25 años. Las personas somos recordadas en la historia, o seremos recordados, o son recordados por los hechos, por las cosas que uno hace, ¿no? No tanto por las cosas materiales que uno pueda tener o dejar, sino más bien por las cosas que uno deja, ¿no? Esas cosas que una institución... Por eso vamos a bendecir esta placa y rogar y pedir por el eterno descanso también de don Alfredo. Y cumpliendo los 25 años de la Mutual, venimos de agradecerle gracias a Alfredo. El hombre que caminó, que recorrió muchas oficinas, vio gente con una visión de futuro casi imposible de imaginar. Sabía que la Mutual que estaba luchando por conseguir, iba a ser alguien que trabajara permanentemente con la institución, con esas dos instituciones que tanto, tanto quiso, el Club y la Mutual. Y lo consiguió. ¿Por qué? Porque diariamente las dos instituciones mancomunadas siguen el camino creciente para ocupar el lugar de privilegio que Dios les encomendó. Sabemos perfectamente que Alfredo no era un hombre que buscaba el homenaje, el que le dijeran gracia por lo que hacía, sino que lo hacía convencido de lo que estaba haciendo, convencido de que estaba haciendo el bien, que estaba dejando algo más para la institución. Hacía enormemente este testimonio de la institución e incluso del Club Sport, que era su primer hogar o segundo hogar, pero lo llevaba en el corazón. Y como dijo Rova, no esperaba un agradecimiento. Tampoco nosotros, porque lo conocimos como, como amaba todo lo que hacía para el Club, y también porque conocía la sociedad, los socios que componen todas estas dos instituciones mancomunadas. Es decir, un socio más que hizo algo y que, por suerte, todo sigue aumentándose. Las instituciones van para arriba, por suerte y por la acción de los socios. Yo agradezco nuevamente, a pesar de que el tiempo no ha colaborado, al contrario, los que están aquí demuestran que los sentimientos han sido fuertes para estar aquí con una inclemencia tan fea de nuestro tiempo. Gracias.